Por supuesto del crack, te lo resumo así nomás, una maravilla, algún día me gustaría poder conversar con él, nada más, saber por qué lo hace, qué le gusta, qué estudió, pero tiene un conocimiento del cine van increíble. El video es Leo DiCaprio, el mejor actor, Leito DiCaprio, todos lo llevamos a nuestro corazón a Leito siempre, porque es el dios que tarde le llegó el Oscar, pero le llegó. Ha sido en Los Ángeles más rubio que el sol mismo, un niñato nacido en Los Ángeles más rubio que el sol mismo, quiso ser actor y no le costó mucho porque ya a los 10 años estaba actuando en la tele, poco a poco logró convertirse en uno de los mejores actores del mundo que en su tiempo libre salva al planeta. Lejo. En este simpático video vamos a conocer su historia y a responder la gran pregunta, ¿cuál es su mejor actuación? Por eso hoy, en Biografías así nomás. Leo DiCaprio, es el mejor actor, Leo DiCaprio, se ríe a los gritos, Leo DiCaprio, como él no hay dos. Parte 1 Leonardo Willen DiCaprio nació el 11 de noviembre de 1974 en Los Ángeles. Parece que se llama Leonardo porque la madre lo sintió patear en la panza por primera vez mientras miraba un cuadro de Leonardo da Vinci, inchequeable. Y se apellía DiCaprio porque, bueno, es el apellido. ¿Qué? La cosa es que el joven blanco rubico, lindo Leonardo DiCaprio, estaba entre estudiar para ser biólogo marino o actor, pero para aprovechar lo que la naturaleza le dio y a los padres que lo apoyaban y a su buena situación económica, se inclinó por la actuación. La primera cosa que puedo pensar es que quiero ser un actor para mis padres. Y si yo no vivía en Los Ángeles y había sido en tan cerca de la próxima próxima a la meca de movie making, si yo no tenía parents que decía, ok, vamos a ir a la audición, no teníamos el sentido económico de mover el campo de Idaho a Los Ángeles porque algún chico de 10 años dice, no quiero ser un actor. No lo hicimos y después de la escuela me fui a ir a audiciones, pero siempre, y he dicho esto antes, se sentía como un grupo de personas elite y se sentía como nunca me percibiera a ellos. ¿Cómo es el estereotipo de niño rubio menemista no le costó nada conseguir papeles y de un chico arrancó haciendo publicidades? Víjame, no hay singles de nuevas ¿Craf? Para el padre. No. ¿Hm? ¿Los son para el padre? Pero todos los jóvenes son el divertido que nunca se absorbe. Malas, mazas y abominios. ¡Makeruna Kimitachi! ¡Shiuwago Arruaido! ¡Shiwago Tanjou! Y también al toque en 1989 consiguió un personaje en la serie de New Lassie. Que era una continuación de la serie original de Lassie. En esta serie también actuó Dee Wallace. ¡Conocidísima actriz! por ser la mamá en T, la mamá en Cujo y la mamá en Critters. Y hablando de Critters, en 1991 DiCaprio hace su debut cinematográfico en Critters, en la 3. Mira. Pero DiCaprio, pero tranquilo. DiCaprio. Pero DiCaprio. Se suma la lista de actores que hacen su debut en películas de terror pero después sienten vergüenzas como Johnny Dick con Freddy, o Kevin Bacon con Miernes 13, o Jamie Ferraniton con Leprechao. Critters 3 fue directo a video y en ese momento pasó sin pena ni gloria. Pero hizo que en 1992 lo llamaran para la séptima temporada de la serie Growing Pains. Mira. O sea, yo creo que para nadie es duda de que DiCaprio tiene un talento actoral tiene una calidad de... O sea, este güey nació para ser actor. Y como dijo en la entrevista, además se dieron las circunstancias para que él pudiera efectivamente ser actor, po weán. El güey partió los 10 años siendo actor. Y quizás antes. Y además podía... Uy no, qué increíble. Este güey nació para esto. La idea era atraer público femenino seducido por la belleza del jovencito. Pero eso no pasó. El rating no subió y DiCaprio, así como vino, se fue. Ese mismo año, en 1992, se estaba preproduciendo la película This Boy's Life, protagonizada por Robert De Niro. ¿Estás bien? Los luchos, gente. Él era el encargado de elegir al joven que iba a interpretar a su hija Astro, y entre los 400 niñatos postulantes lo eligió al mismísimo Leonardo DiCaprio. Así que estoy aquí esta noche para pagar mi respeto a ti, Bob. Y quiero agradecerte a ti por tomar una oportunidad en mí. por darme la oportunidad de trabajar junto a ti y observar los mecanismos que te hacen a ti, el actor consumidor de nuestro tiempo. ¡Esta película! ¡Noooo! ¡Qué tremendo, DiCaprio! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar, güey! ¡Noooo! Ese fue el quiebre. Ese fue el quiebre donde ya... La revelación de Leo DiCaprio, el papucho. Inmediatamente después de This Boy's Live, co-protagonizó con Johnny Depp, What's Eating In the Grand. Con Johnny Depp, boba. Están todos creciendo. 5, 10, 11, 12, 30, 40, 50. Acá recibe su primera nominación al Oscar y también su primera derrota en los Oscars porque le ganó Tommy Lee Jones por El Fugitivo. El Oscar va a Tommy Lee Jones en The Fugitive. ¡Fuck you! De todas formas, el truizo que DiCaprio deja de ser una revelación para ser un actor serio, aunque su belleza seguía siendo el motivo principal por lo que lo contrataban. En 1995 actúa en Rápido Inmortal de Sam Raimi. ¡Ey, mira, los otros están aquí! Y actúa en esta película gracias a Sharon Stone porque los productores no estaban muy convencidos con DiCaprio, pero Sharon Stone sí, entonces el salario de Leonardo salió del propio bolsillo de Sharon Stone. ¡Cacha! ¡Y protagonizó el diario de un rebelde junto a su amigo Mal Wolbert! ¡Ah, amigo de las pelotas! Porque se llevaban como a la mierda. Porque como tenían refiles parecidos, chicos lindos que actúan bien, competían bastante. Y esto teniendo en cuenta que también existía Brad Pitt. Pero él a esta altura ya estaba mucho más consagrado. Ya había hecho entrevistas con un vampiro. ¡Seven! Imagínate la guerra ahí, bo. ...la biografía de Brad Pitt. Quizás algún día lo sea. Después actúa en Marvin's Room donde Robert De Niro, productor de esta película, lo volvió a venir. ¡Ah, obvio! Esta vez compartió pantalla con nada más ni nada menos ni nada más que Meryl Streep y Diane Keaton. Y ese mismo año fue convocado por Buzz Lurman para hacer de Romeo en Romeo y Julieta. Y con estas películas Leonardo DiCaprio se empezaba a encasillar en un tipo de personaje. Chicos rebeldes pero sensibles. Y a pesar de que lo contrataban porque era lindo, nadie podía negar que DiCaprio cuando actuaba lo daba todo. Imagínate que, además de todo, tenía que lidiar con este estereotipo finalmente de chico lindo. Y que hay actores que se basan solamente en eso. Pero es verdad lo que dice este weón, ¿cachai? El weón de verdad se esforzaba por ser un tremendo actor y obviamente iba aprendiendo. Si todavía acá, no sé, hasta qué edad habrá llegado, para tener como esta parte 2. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuánta experiencia tenía? Si no que se la jugaba todo el weón, fue weón. En 1997 tuvo la oportunidad de demostrar su potencial en una gran, pero gran película como es Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Pero rechazó el papel por otro completamente diferente. Datos de vital importancia. El papel que rechazó DiCaprio en Boogie Nights se lo dieron a Mal Wolvard. Así que la pica entre ellos seguía. Igual se vuelven a encontrar en los infiltrados y parece que está todo bien. No pasa nada. Pero acá la pregunta es, ¿cuál es la película que DiCaprio eligió antes que Boogie Nights? La mismísima Titanic. La mejor elección de su vida. ¿Qué pasa si es un hitter? Tengo que te escribir un hitter. Que se interpretaba a un jovencito no tan rebelde como antes, pero sí muy sensible. Con Titanic la fama de DiCaprio se dispara al carajo. Todos y todas se enamoraron de DiCaprio. Salió en todas las revistas, en todas las entrevistas. Y así comenzó la DiCaprio manía. ¡Soy el rey del mundo! ¡Soy el rey del mundo! Y obviamente hizo más y más publicidades, sobre todo en Japón, que se convirtió en la cara de Horiko Kart. ¿Horiko Kart? ¿Ok? 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 Todo parecía perfecto en la vida de Leonardo DiCaprio. Pero, pero, pero... El mundo seguía sin respetarlo como actor. Seguía siendo el cari lindo de Hollywood. De hecho, Titanic tuvo como 11 nominaciones a los Oscars y ninguna fue para el... Para, claro. Para esta altura nadie quería contratarlo para grandes proyectos porque era el tipo lindo de Titanic. Igual hizo algunas películas como El hombre de la máscara de hierro, Celebrity y La playa. Siempre manteniendo su personaje de rebelde y siempre manteniendo aún más su estilo intenso de actuación. Pero aunque él le ponía todo, todas las películas no tuvieron un gran éxito y parecía que la carrera de Leonardo DiCaprio se desplomaba. Pero en el 2002 conoce al verdadero amor de su vida, quien lo acompañará en esta nueva etapa, Martin Scorsese. ¡Ja, ja, ja! Martin Scorsese. Y digo amor de su vida porque Ricardo nunca tuvo una pareja estable, ¿no? Como diría mi tía Marta, es un tiro al aire. Se dio con muchas modelos que eran varios años más chicas que él. Una vez en una vez en Hollywood, casi tres horas de tiempo, Leonardo DiCaprio asistió a la premia. Y al final, su date era demasiado viejo para él. ¡Ja, ja, ja! Se ama tanto a las chicas jóvenes como al planeta mismo porque siempre está haciendo campañas para concientizar sobre el calentamiento global. Hasta tiene paneles solares en la casa. Se sabe que le gusta el huevo. El DiCaprio se sabe. Pero bueno, no importa su vida privada, nos chupo un huevo. Ah, pará, una cosa más. Lo conoce a Guillermo Coppola. Tuvimos 48 horas encerrados con DiCaprio. Ahora sí, volviendo al cine. Por esa fecha, la carrera de Leonardo DiCaprio pudo haber tomado un rumbo diferente porque fue convocado por George Lucas para hacer de Anakin Skywalker en Star Wars Episodio Nos. Pero DiCaprio rechazó la oferta. Así como también rechazó el papel de Robin en Balma y Robin de Joel Schumacher. Y así como también rechazó de hacer Spider-Man de Sam Raimi. No, gracias a ti, Ed Pezzi. No ahora mismo. DiCaprio ya no quería hacer este tipo de películas. DiCaprio quería la consagración. Y para lograr esa consagración hubo tres cosas que fueron fundamentales. La primera, en 2004, fundó su propia productora, Appian Way Productions, para financiar las películas que él quisiera hacer. Oye, todos los grandes, 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 hicieron eso. Sí, DiCaprio a partir del aviador tiene un coach de actuación. I have to say I'm impressed because most people, you know, don't get an Oscar nomination and have, like, many hit films behind them and then choose to go see an acting coach. I think everyone can always, you know, brush up on their technique. It is, you know, what we do is it takes a lot of research. I mean, if you really want to inhabit a role, it takes a lot of work and training. And I think it's incredibly important to constantly, no matter how successful you are. Su coach es Larry Moss, que lo componió en todas sus películas. Y también fue coach de Hilary Swann en Boys Don't Cry y Milo and Don't A Baby. Y también fue coach de Michael Clare Duncan en La Milla Verde. Y la tercera cosa fue conocer a Martin Scorsese. Es curioso que el fetiche de Scorsese era Robert De Niro y después lo cambió por Leo DiCaprio, siendo Leo DiCaprio descubierto por el mismísimo De Niro y siendo De Niro quien se lo presentó a Scorsese. No, 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 no. Siguiendo Atrápame Si Puedes, el papel más distinto hasta el momento. Si bien era un rebelde sensible, él lo llevó para otro lado, teniendo en cuenta que el personaje en sí actúa mucho. Frank puede ser seductor, puede ser gracioso, puede ser psicópata, puede ser gastinero. DiCaprio no solo pudo demostrar todos sus recursos actorales, sino que también demostró que puede interpretar a un personaje desde muy muy joven hasta su decadencia. Como en el aviador, como en J. Edgar, como en el lobo de Wall Street. Cuestión que la relación DiCaprio-Scorsese les vino al pelo a los dos. Scorsese era uno de los directores más prestigiosos de la época. Para esa altura ya que había hecho Taxi Driver, Tolo Salvaje, Buenos Muchachos. A todas siempre les iba mal en taquilla. Necesitaba ser más popular. Y por otro lado, DiCaprio era súper popular y necesitaba ser más prestigioso. Scorsese quería ser pandilla de Nueva York, pero nadie se la quería financiar hasta que entró al proyecto Leo DiCaprio. Y a partir de acá hicieron varias películas juntos, casi todas producidas por la productora de DiCaprio. Y acá se disparó el prestigio de Leonardo DiCaprio porque pudo interpretar todo tipo de personajes. Y a ese... La intensidad, el rasgo más característico de su actuación. ¡Hazte la clase para mí! ¡No te muevas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No te muevas! 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 En esta etapa es donde Leo DiCaprio consiguió más nominaciones a premios, aunque al mundo solo le importaba uno solo, el Oscar. Por El aviador fue nominado, pero lo perdió porque ganó Jamie Foxx por Rey. Después lo nominaron por Diamante de Sangre, pero lo perdió porque ganó Forrest Witterkart por El Último Rey de Escocia. Y después lo nominaron por El Lobo de Wall Street, pero perdió porque ganó Matthew McConaughey por Dallas Bayer Club. Injusta, injustísima derrota esta última porque el que hace DiCaprio en esta película es indescriptible. Es una maravilla esta película. ¡Esa llega a mil y ya voy! Esta es el último. Yo creo lo mismo. Creo lo mismo. Con esta cuarta derrota, El Mundo se puso de acuerdo con que DiCaprio merecía ganar un Oscar y El Mundo fue empapelado por memes. Igual a DiCaprio estaba en El Lobo Huevo porque estaba haciendo peliculones con los mejores directores del mundo. Porque además de Scorsese, Spiller, Woody Allen, Danny Boyd, Clint Eastwood, Riley Scott y Sam Raimi, trabajó con Nolan en Inception. Y si se preguntan qué opina DiCaprio del final amigo Dicepcio, bueno, opina esto. Me volví a la realidad. Tengo que hacer mi propia decisión. ¿En serio? Pero, por supuesto, fue diseñado desde el principio que Christopher... No quiero dar nada de nada, pero es posible ser ambiguo. Es posible extractar lo que quieres de eso. Pero como optimista, ¿crees que llega a casa? Esa fue mi decisión. Esa fue mi decisión. Bueno, datazo. Ahora, Inception es muy buena película igual. En Chango desencadenado. O sea, el tipo trabajó con todos, con los grandes directores de Hollywood. Y además estaba muy en una produciendo documentales como La Hora Once, que trata de cómo hacemos mierda al planeta. Conspiracy, que trata de cómo hacemos mierda al planeta. Before the Flood, que trata de cómo hacemos mierda al planeta. El Juego de Marfil, que habla del tráfico de marfil. Berunga, que trata de sobre la conservación de parques. Y Eyes on Fire, que trata de cómo hacemos mierda al planeta. Pero entre documental y documental, se juntó con Niña Ritu para hacer The Reverend. Oye, esta película es muy buena, weón. Según el mismísimo DiCaprio, la película más difícil de hacer. Porque tuvo que hacer un montón de cosas, como dormir adentro de cadáveres de animales. Aprender a disparar en un moquete. Hacer fuego. Hablar dos idiomas nativos americanos. Y aplicar técnicas de curación. Además, se tuvo que comer un miado de bisonte crudo y meterse en agua fría. Por suerte, todo este esfuerzo valió la pena porque el año siguiente finalmente se le dio. Ganando la vera en Cranston por Trumbo. A Matt Damon por The Martian. Y a Michael Fassbendel por Steve Jobs. El Ligo se llevó el Oscar a Mejor Actor. Y el Oscar va a Leonardo DiCaprio. La caída de DiCaprio. Esta es buena. Esta es muy buena. Pero Jim Carrey es que todo actor tiene su momento de gloria. Sí, por supuesto. Una inevitable caída. Pero, pero, pero no es el caso de Leo DiCaprio. Quizás sea porque apenas tiene 46 años. O quizás sea porque con el tiempo demostró que es muy preciso eligiendo sus personajes. Y como no tiene pibes, usa todo su tiempo para hacer películas o salvaderos. Igual es verdad. Igual es verdad. Después de Renacido hizo una película más. Once Upon a Time in Hollywood. Donde volvió a perder el Oscar. Y su próximo proyecto es Don't Lock Up. Pero al momento de la realización de este video no se estrenó. Posiblemente en 30 años haya que hacer una segunda parte de esta biografía. Para ver cómo siguió su carrera. ¿Volverá a ganar un Oscar? ¿Aceptará finalmente un papel en el universo de Marvel o el de Star Wars? Esas son preguntas que quizás se respondan en el futuro. Pero yo no creo vivir para tal hazaña. Así que es responsabilidad de ustedes que están viendo esto. Por pronto, la única seguridad que tenemos es que su presencia en una película. Es garantía de que esa película es buena. Porque Leo sabe elegir muy bien sus papeles. Y además, Leo DiCaprio es el mejor actor. Leo DiCaprio. Leo DiCaprio. Leo DiCaprio. Leo DiCaprio. Esto de la decadencia me hizo gustar escuchar. Pero claro, en términos de película no ha tenido decadencia. Sino que en términos ya personales, en realidad de farándula. Sí lo han pillado con mil cosas extrañas. Quizás en muchos años más vamos a ver muchas otras cosas de las que no. Pero es verdad, no ha tenido hijos. Se ha dedicado a puro weyar andar con minas para todos lados. Y esa ha sido la vida de Leo. O sea, Seco tuvo la oportunidad. La tomó. Logró salir de su rol actoral. Ya obviamente después de la fama de Titanic. Creando su propia productora. Muy similar a lo que está haciendo por ejemplo el día de hoy Dwayne Johnson, La Roca. Y después eligió roles que se dieron mucho con él. Que funcionaron mucho. Y yo igual comparto de que la mejor actuación de Leo DiCaprio es el lobo de Wall Street. Tremendo. Tremendo Leo DiCaprio. Tremendo Leo DiCaprio. Tremendo Leo DiCaprio.